hola qué tal cómo están todos y todas ustedes amigos y amigas les doy la bienvenida a este canal iciter de moda y si no estás suscrito a este canal pues te invito a que te suscribas y que actives la campanita para que puedas ver más contenido del que yo realizo hoy ando aquí en el centro histórico de la ciudad de méxico aquí en esta tienda de blusas blusas muy bonitas muy modernas la tienda se llama naomi michelle tienda de ropa para dama ropa juvenil ropa muy bonita y la dirección es avenida circunvalación local y está entre la calle nacional y joaquín herrera es muy fácil de dar con la tienda porque la tienda tiene estos maniquís plateados en toda la tienda ellos trabajan de 9 de la mañana a 7 de la noche todos los días aquí se trabaja pues todos los días toda la blusa tiene un costo de 80 pesos mayoreo y 90 pesos una si tú quieres llevarte una pues te la dan en 90 pesos si te quieres llevar mayoreo pues te las dan en 80 pesos también te puedes llevar de mayoreo pues diferentes modelos no es necesario que te lleves pues las tres piezas de un solo modelo te las puedes llevar pues diferentes o de diferente modelo aquí hay ropa muy bonita muy juvenil de moda ombligueras para las jovencitas que la verdad pues toda esta ropita está de moda para ellas para todas las jovencitas toda esta ropa pues sirve también para puedes hacer negocio porque pues te venden aquí también pues de mayoreo hay variedad hay surtido aquí en esta tienda también hacen envíos te voy a dejar su número para que si te interesa pues puedas marcar verdad y pedir más información cabe mencionar que si quieres envíos pues el envío el costo del envío va por tu cuenta entonces dicho lo anterior a mí solo me queda pues decirte que la verdad tiene ropa muy bonita pues de moda ropa pues y muy juvenil ropa que está de moda ropa que también es vendible porque todo esto pues es moda las jovencitas lo usan y ahorita viene pues mucha ropa transparente como es ésta que son pues ropa que viene miren así de moda y que nada más usan pues la blusita y su brasier pero esa es la moda ahora pues te agradezco por ver el vídeo lo único que te pido es que te suscribas a este canal comenta comparte activa la campanita me despido hasta luego